Una comisión de expertos planteó al gobierno nacional la posibilidad de emplear el fracking en el país. Esta recomendación fue cuestionada por un grupo de senadores quienes consideran que esta técnica extractiva afecta a las comunidades, al subsuelo, al medio ambiente y a las especies naturales. Para algunos senadores, el informe de la comisión de expertos al gobierno sobre el uso del fracking para la extracción de hidrocarburos en el país pone de presente los riesgos de esta práctica. Es un concepto de seguir adelante bajo unos conocimientos, pero confirma que definitivamente en Colombia no se puede arrancar aún ni con la exploración. En el Senado cursan dos proyectos de ley que buscan prohibir el fracking y un tercero que establece una moratoria hasta que el país tenga certeza técnica de su conveniencia. Es decir, que se abstenga de utilizar la técnica del fracking hasta tanto no se tenga toda esta información técnica, científica, se fortalezca la institucionalidad. Según expertos, Colombia cuenta solo con reservas de crudo para aproximadamente seis años. Es por ello que gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo advierten la necesidad de implementar esta tecnología extractiva. Es un tema fiscal, un tema energético. Y cuando digo energético es porque nosotros no quisiéramos el escenario donde le lleguemos a más de siete millones de hogares que consumen gas domiciliario con un gas más costoso. Por lo pronto, en el país no está permitido ningún proyecto de exploración ni explotación por medio del fracking. Así está determinado por el Consejo de Estado. Mientras tanto, el gobierno nacional busca alternativas para diversificar la producción de crudo y en ese sentido, la fracturación hidráulica o fracking es una opción.